Todo el que lo entienda, cuento una leyenda Que no es prajitana, con duro a la luna hasta el amanecer Y ahora no venía, al llegar el día, despisar un canel Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo no la luna llena Pero cambio quiero, elijo primero aquel, el género es ayer Que quien suje mala, ahora no está sola, poco le va a querer Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes saber como niño de qué Hijo de la luna De patria y canela, me hacía un niño Blanco como el lobo de un arpeño Con las hojas grises, entre ti y tú Luna a mí, yo a mi chino de luna Madre y la sustampa, espejos de mayo Y yo no me lo callo Tú me quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes saber como niño de hielo Dime luna Dime luna Y yo noUU Que te sangrado se fue a su mujer, cuchillo en mano De quien es el hijo, ni a su canepijo Y devuelto el aire Luego se te armandé Con el niño去gos Y ahi la amandolo Tú me quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, ¿qué pretendes saber con un niño de ti? Ah, 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 ah De las noches que haya luna llena, cero porque niño esté de buenas Y si niño lo hará, vengo a la luna para darle una cuna Y si niño llora, vengo a la luna para darle una cuna